La película que ha estado en el limbo durante muchísimo tiempo, con una directiva como la de DC, cualquier cinta si vallatus, fracaso tras fracaso, DC apostó por lo obvio, un borrón y cuenta nueva. The Flash era la excusa perfecta para despedir su nefasto universo cinematográfico y la chance de reconstruirse. ¿Funcionó? Bueno, yo diría un 50-50, pero mejor veamos el video. Barry Allen intenta reconstruir su vida como Flash tras lo visto en las cintas previas del DCU, sin embargo, el juicio de su padre y el descubrimiento de que puede viajar por el tiempo le ponen a prueba, viéndose obligado a cambiar su destino, evitando el asesinato de su madre, pero sin darse cuenta de que este acto tendrá graves consecuencias. Iré por lo malo para que no se me aburran ni mucho menos se me escapen del video. Repetiré algunos tópicos de otros youtubers, pero si quieren ver algo diferente, adelanten el video hasta la parte buena o la nota final. DC, valgan verdades, es un asco en cuanto a universos compartidos se refiera. Lejos están los años donde en animación te daban un universo más conciso y bien desarrollado. El último cerró con broche de bronce y eso ya es mucho mérito por los huecos que nos dejó en algunas historias y la forma abrupta en que cerró. En el cine de acción real, por cada buena película de DC, hay al menos tres que flaquean mucho y eso que las buenas películas se destacaban por desapegarse de las referencias a otras franquicias y buscar su propia identidad. Flash intenta hacer eso, pero al mismo tiempo le da otra oportunidad a las conexiones con franquicias como Batman, Wonder Woman y Aquaman. El resultado es un sinfín de decisiones apresuradas con un mal CGI como aderezo principal. Es interesante volver a ver al Batman de Ben Affleck, a Wonder Woman y en menor medida a Superman y Aquaman. Sin embargo, la mayoría de estas apariciones están fuera de lugar y de hecho se sienten más como una presión de DC al director y guionistas por recordarnos que este es el último proyecto del universo iniciado en 2013. Si a ello le sumas lo desaprovechado que fue la trama de Flashpoint y la falta de desarrollo de esta versión de Flash, la cosa solo empeora. Para mí, Ezra Miller nunca fue buena opción para Flash, como alivio cómico deja mucho que desear. Y si eso pasó en sus pocas apariciones en el DCU, aquí la cosa empeora ya que lo vemos doble. Tenemos una versión muy ridícula de él, ya que se supone que es una versión más joven e irresponsable. Sin embargo, y francamente, me recordó a las cintas de Slasher ochenteros donde gente de 30 años o más fingía ser jóvenes pubertos o universitarios. Puedo decir sin problema que las malas ideas para No Way Home aquí se aplicaron y salieron peor. Finalizo mencionando que la cinta nunca encuentra su identidad. Por más comedia que implemente, más seriedad que intente aplicar o referencias forzadas a las viejas glorias de DC que intenta homenajear, The Flash es una despedida muy acorde a las malas decisiones de DC desde el 2013, cuando apresuraron el encuentro entre Batman y Superman. Las otras cosas que me faltan seguro que ya las vieron de otros youtubers, así que vamos a lo rescatable. Puede que me critiquen mucho, pero para mí la narrativa de The Flash, más allá de los huecos de guión, las incoherencias narrativas y el pésimo CGI, es la más entendible de todas. Bueno, si apagamos el cerebro funciona y mucho. Barry nos muestra otra faceta de su vida, donde el asesinato de su madre y el juicio de su padre acaban con la poca gracia que tenía. Para colmo de males, ni Batman pudo ayudarlo con la prueba definitiva para salvar a su padre de la condena por un detalle como la salsa de tomate. Para colmo de colmos, que su waifu de la infancia, Iris West, solo meta más leña al fuego, no es de mucha ayuda que digamos. Ya que esto solo incentiva a Flash a cambiar la historia retrocediendo en el tiempo y generando una paradoja, el Flash malvado. Pues una vez hecho esto, Flash es enviado por este oscuro personaje a su línea del tiempo alterada, donde conoce a su estresante versión más joven e intenta moldearlo a su imagen y semejanza. Cosa que nunca pasará, porque se tomó la correcta decisión de involucrar a Flash con la invasión kriptoniana del 2013, con el épico regreso del general Zod y su hermosa mano derecha. La cinta consigue adaptar Flashpoint teniendo en cuenta sus propios eventos, en lugar de generar otros como la inclusión del Flash reverso, el Batman de Thomas Wayne o el conflicto que vimos en el Flashpoint animado. Hace mucho con lo poco que tiene y eso lo valoro. Especialmente el giro de trama donde descubrimos que Flash nunca vencería a Zod ni con las agradables inclusiones del Batman de Keaton o la Supergirl de Sasha Calle, ya que forman parte de una paradoja interminable que daría pie a la locura del Barry joven. Así nació el Flash malvado y su obsesión por salvar este retorcido mundo, una obsesión que lo llevó a matar a su Flash y repetir este círculo eternamente. Al menos así lo entendí yo, y no pienso buscar más respuestas al respecto. La música consigue darnos momentos épicos y emotivos como la aparición de Keaton, el rescate de Supergirl, la invasión kriptoniana y la tierna despedida de Barry con su madre. Lo único que malogró la cinta, para mí, fue la inclusión del Batman de Clooney. Simplemente pudieron terminar con Barry visitando la sorprendentemente olvidada tumba de su madre o algo así de cursi como en su versión animada, pero DC tenía que ser fiel a su estilo. En fin, al menos el Flash malvado tenía una motivación mucho mejor que varios villanos del DCU, y no cae tan mal como el falso Lex Luthor de Jay Seisenberg. Por cierto, la comedia tuvo sus pros y contras, y esto aplica en varios personajes. The Flash es una película adecuada para pasar el rato, especialmente si buscas algo para quemar el tiempo. Si eres fan acérrimo del personaje, te sugiero no ver la película, ya que te decepcionarás por el potencial que desperdició, y más aún porque nunca verás a Reverse Flash, adaptado de la misma forma que en la televisión. Peor aún si tomas en cuenta que esa versión televisiva de Flash ni siquiera tuvo un cameo aquí, pero sí le dieron un cameo al Superman de Nicolas Cage. En fin, la hipotenusa. La nota final de The Flash es un modesto 5. La película es inferior a proyectos sobresalientes de lo que alguna vez fue el DCU, como Aquaman, Chatham o Wonder Woman. Pero al menos, es mejor que la Justice League de Josh Whedon, más entendible que el Suicide Squad de Ayer, y menos larga y metafórica que el Snyder Cut. Pero no quiero que se queden con mis palabras, sé que me faltaron muchas cosas, así que ahora es su turno. ¿Qué les gustó de The Flash? ¿O por qué la consideran una pésima película? Dejen sus impresiones en comentarios que los leeré con gusto. Y sin más, me despido, y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!